Mirad quién conseguí que le mandara un vídeo felicitándole Lo estamos pasando muy mal chicos Mirad cómo va mi sobrino, está ya a puntito de salir ¿Os acordáis de la terraza de los papás de Cristian? Se ha leado un poco en Instagram, en mi Instagram Así que os vamos a sortear un par para una de vosotras Hola a todo el mundo y bienvenidos un domingo más a mi canal Buenos días de jueves, estoy con mi hermana que hemos venido al Carrefour Porque hoy celebramos en mi casa el cumpleaños de mi amigo José Que cumple 27 años, 27 muy fuerte Y hemos venido a comprar un par de cosas Y ahora vamos a ver velas para cantar el cumpleaños feliz Ya tenemos la compra para el cumpleaños de José ¿Cuánto será? Bueno, ya hemos terminado de comer Me he gastado 50... Digo de comer De comprar De comprar, me he gastado 50 euros A ver, hemos comprado cerveza He comprado el vino del Pedro Ximénez El solomillo, donde ha habido cosas un poco caras Ahora os enseño en casa cuando lo empecemos a guardar Y también os voy a enseñar la receta del solomillo Que mi hermana la ha probado Sí, está muy rico Y a mi hermana le ha gustado Yo a ver si sobra un poquito y me trae a mi casa Que el sábado voy a grabar la cena Que es el cumpleaños de Jorge Y vamos a ir a comer a un restaurante que hay en Bernabéu Vamos, dos semanas seguidas por castellana No me lo creo ni yo Se me está pegando el pijerío Es que no tengo puesto el aire para que no sonara Bueno, ahora en casa os enseño, ¿vale? Bueno, chicas Esta es mi compra de 50 euros Roquefort Jamón y queso Porque he comprado, ahora lo veis El solomillo Esto que nos encanta Anchoas Costel de gambas Digo, de aceitunas Que ya nos hemos tomado El que visteis el otro día Las velas para José Pasta de dientes Nuestro café Tomatito cherry Luego también he comprado pan varios Esto para hacerlo relleno de jamón y queso Las doritos para tipear con aguacate Y también, no sé con qué más La cerveza favorita de José Que es la 1906 Torritas de arroz Y Coca-Cola Y esto ha sido 50 euros Una barbaridad, pero bueno Que por ejemplo, esto es caro Esto es caro Y algunos caprichitos No, esto valía 1,30, ¿eh? No estaba mal de precio Ah, es el de Carrefour, ¿no? Y para... Ah, y esto Que para comer vamos a... Esto vale 50 céntimos No, 51 53, perdón Vamos a comer ensalada Que yo me la tomo con... Que mentilosa Seguro que vale 54 Anchoas Con tomatito cherry A tu cebollita Ahora me lo va a hacer Cristian Ahora os lo enseño Yeah Ha llegado la hora de comer Y Cristian ha preparado ensalada de pasta Que yo me la tomo con Espirales Tomatito cherry Anchoas Y cebolla Y Cristian se la ha hecho Con atún Aguacate Pavo Y cebollita, ¿no? Así que Que aproveche Si no habéis probado La ensalada de pasta con anchoas Y os gustan las anchoas Por favor Tenéis que probarla Porque está increíble Le da un sabor Una potencia Y vamos a ver Masterchef Porque gracias a vosotros Que nosotros utilizábamos El ordenador Para conectarlo a la tele Para ver Masterchef Me dijisteis Rebeca Si tienes una Smart TV En las apps Tienes radio televisión Española A la carta Y ahí podéis ver Masterchef Todas las ediciones que han habido Masterchef Junior Y todos los programas Y por ejemplo Cuando había Operación Triunfo Lo podéis ver ahí Así que vamos a ver Masterchef Y luego toca Hoy tarde de cocinar Que realmente Lo que voy a hacer ahora Va a ser el salmorejo Porque el solomillo Está bueno Recién hecho Y de postre Yo no hago nada Porque la tarta La hace Clara Y Clara también hace Tortilla y patata Que pinta tiene todo Y bueno Luego os lo enseño Mira estoy salivando Tengo un hambre Bueno chicas Se me ha olvidado Al final grabaros todo Pero porque es que Ha sido una tarde Un poco extraña He hecho Unos nachos Con queso y bacon Que le he pasado primero Por la sartén Me he duchado Por segunda vez Porque hoy ha tocado Pues zafarrancho de combate Aunque parece que no he limpiado El espejo Pero os prometo Que lo he limpiado Pero no lo he limpiado bien Me he puesto esta ropa Pantalones de Levis Camiseta No me voy a arreglar Y viene ahora Clara y Edu Porque es que Le he llamado Juan Y ahora Jesús Porque vamos a poner Como tu padre Como el mío Le llamo Por eso Ahora voy a poner Vamos a poner globitos Y todo eso Y nada He estado ordenando Y Ah por cierto Otra cosa Le hemos hecho Entre todos Un vídeo Con los amigos Y todo eso Y mirar Quien conseguí Que le mandara Un vídeo Felicitándole En plan Fui una pesada Porque le mandé Como no sé cuántos mensajes Aquí estamos Cristian y yo Y mirar No sé cómo estás Nada que si estás oyendo esto Es que estás de cumpleaños Y que quería mandarte Un abrazo gigante Bueno Ni a mí me ha felicitado Andrés Soares Por mi cumpleaños Así que esperamos Que le haga muchísima ilusión A ver si os puedo grabar La reacción Pero no grabar el vídeo Porque sale gente Pues que No tengo su consentimiento Para sacarles Así que eso Ahora nos toca Esperar Que van a llegar Como en 10 minutos Clara y Edu Para poner los globitos Y José viene a las 9 Viene como una hora más tarde Así que Ahora os voy enseñando Vale chicos Se han ido Han llegado Pero se han ido Porque se les ha olvidado El regalo de José Que le hemos comprado Unas zapatillas Feliz cumpleaños No había suficiente tela Para dejar un espacio Que ponga feliz cumpleaños Feliz cumpleaños 27 Y luego hemos llenado Como siempre Todo el techo Ahora aquí no hay más Todo el techo de globos Y así queda Cuidado Te da miedo soplar ¿No? Gracias Bueno chicas Estamos a viernes Ayer no os grabé nada Al final La comida Ni la grabé Pero no os preocupéis Porque sobró de todo Así que hoy vamos a comer restos Entonces no se les hará muy repetitivo Y os acordáis de esto Tengo que hacer una foto Porque hoy subo un sorteo Otro sorteo Así que Mirad lo que vamos a sortear Y voy a hacer aquí la foto Entonces he puesto ahí las sábanas Para hoy hacerla como sentada Por eso hay más en el suelo Y bueno La casa está pues Medianamente recogida Así que Limpiamos todo La cocina y todo Pero por ejemplo De feliz cumpleaños Y todo eso no Así que Ahí me estoy tomando mi café El bichito Que hoy le castramos Hoy le vamos a castrar A las 4 de la tarde Le tenemos que llevar al veterinario Así que Me da Tenemos un poco de miedito Porque es la primera vez Que le hacen Bueno Que le tienen que anestesiar Dormir Así que Os voy a enseñar Lo que voy a sortear En mi Instagram Que tenéis que meteros Porque dura una semana Así que vosotros Estéis viendo este vídeo El domingo El lunes Va a estar todavía activo Y el mismo día también Así que Vais a poder participar Os enseño Lo que vamos a sortear Y lo que voy a sortear Son estas bands Que me he mirado aquí Que se llama Bands State State Board Y son preciosas La verdad Mano Un montón De plataforma Con la punta Desdentada Bueno Me entendéis Y Super El diseño Me parece Muy retro Así que Os vamos a sortear Un par Para una de vosotras Y eso Vais a tener la publicación En mi perfil Vale De Instagram Que os lo dejo abajo Acabo De hacer las fotos Para el sorteo Que me han puesto El conjunto este De Arizona Vintage Que me dieron Como el que hice yo Pero Mejor Porque tiene aquí La goma y todo Y mirad Todas las fotos Que he hecho Ahora tengo que Escoger Una de estas Para subir Al sorteo Así que Voy a escogerla Y os digo Cual he cogido Que la subiré hoy Así que vosotros Ya la habréis visto Cuando veáis este vídeo Mira Al final Voy a subir Esta foto Y esta Para que veáis Mejor las bands Y por cierto Se ha liado un poco En Instagram En mi Instagram Bueno no se ha liado Pero Yo subí Ayer Para vosotras El jueves Esta foto Que es una foto En colaboración Con Lancaster En plan La foto aparece Y es esta Vale No sé si la podéis ver Bueno si no En mi Instagram La veis Vale Es una foto En colaboración Con Lancaster Y se me ve Pues más delgada De lo que estoy Y he recibido Algunos mensajes Algunos buenos Algunos malos Pero bueno Yo tengo un poco De Me lo intento Tomar todo De una manera Positiva Porque si no Me afectan Y luego yo Lo paso mal Y ya he estado Subiendo unos stories Ahora Explicando que Lo primero Me han llegado Comentarios En plan Es que esto Es esquelética Y hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo De comentarios Porque a mi No me afectan Pero no sabéis A la persona Que se lo están Haciendo Le puede causar Algún tipo De problema Entonces Yo os aconsejo Que por lo menos Mis amigas Vosotras Y vosotros Intentar evitar Siempre hacer Ese tipo De comentarios A la gente Y bueno Pues la verdad Que me estáis Contestando ahora Muchas a raíz De los stories Que bueno Pues que Realmente no tendría Que dar explicaciones Pero me asusta Un poco Porque El tema De la alimentación Es muy complejo Y hay que tener Mucho cuidado Y nosotros Que somos Personajes públicos Y que Quieras o no Nuestros actos Pueden Os pueden Influenciar A vosotros Hay que tener Un poco de cuidado Con eso Entonces por eso He querido hacer Los stories Explicando pues Que al final Es un tema De perspectiva Si la foto La haces desde arriba Se me ve más delgada Que si la foto Me la haces desde abajo Y os he puesto Un vídeo De esto De las fotos En live Que se ve La foto Movimiento Para que vieseis Que por ejemplo Sabéis que cuando yo Subo una foto Hago un montón Entonces hicimos otras Que eran más desde abajo Que si al final No las subí Y ahí se ve Pues mis piernas Más normales Así que eso Hace un calor Que te mueres Yo estoy súper agobiada Por el tema De castrar al perro Porque lo he hecho También por stories Y ahora me están llegando Mensajes en plan De no lo castres Tal Pero a mí el veterinario Nos lo ha recomendado Y yo que queréis que os diga Voy a hacer caso A un veterinario Entonces lo tenemos Que llevar a las 4 Comeremos Todavía no Todavía es pronto Pero comeremos Y le llevaremos Al veterinario Y el tiempo Que esté En el perro En el veterinario Yo voy a estar Y estelica perdida Porque el perro Es mi hijo Entonces pues yo Me pongo muy nerviosa Entonces le he dicho A Cristian Que si hacemos algo Porque si venimos a casa Voy a estar un poco rayada Pero claro Son las 4 de la tarde En la calle No podemos estar aquí En Madrid Es imposible Así que no sé Qué haremos A ver si nos vamos A algún lado A tomar un café Mientras tanto Porque creo que Son dos horas A las dos horas Ya podemos ir a buscarle Y encima va a ir Con la cosa esta De El aro Para que no se chupe Así que bueno Luego os intentaré Grabar la reacción Del perro A ver si no está Muy dormidito Estoy un poco agobiadita Bueno Me he duchado Me he puesto esta camiseta Que ya os la enseñé No sé si la enseñé por aquí Por stories Es de pool Me costó 8 euros Que veo súper bien Y luego los pantalones Que parece que no llevo otros Pero es que son súper cómodos Y la chanca Y el perro El pobre Me estaba pidiendo La comida Que la tiene Ahí arriba Se la hemos puesto Y me estaba pidiendo Porque tiene sed Y me da mucha lastimita La verdad Pero bueno Y ahí tenemos a Cristian Que está preparando No sé si lo estoy haciendo bien Pero me da igual Se está haciendo Como las fajitas integrales Para hacerlas al horno Porque sobró ayer guacamole Y en el horno Tenemos puesto La comida Que se está calentando Creo que no está viendo nada Porque está súper borroso Pero bueno Miradle por favor Me siento La peor madre Del mundo mundial Me siento mal 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 Mala madre Es que no podemos Vamos gordo Tienes que ir En ayunas Bebé No se va a morir Anochece No o bien No se va a morir Dice lo que no se va a morir Porque a ver Yo sé que No va a pasar nada Pero cualquier intervención Cirúrgica Conlleva un riesgo Entonces pues yo soy Me agobio muy fácilmente Y hoy Desde las nueve Tenía que estar Sin beber Bueno pues Yo me he levantado Un poco antes Para ver En plan Me he levantado A que era A las nueve menos cuarto Le he puesto agua Para ver si quería beber Pero no ha bebido nada Y ayer A la una y media Le pusimos comida Por si acaso quería comer Y comió En plan Dijimos Bueno ha comido y ha bebido Pero bueno Te lo prometo Luego te damos Y alguna sorpresita tendrás Rocky Y cenó a las doce No aquí a las doce Si cenó a la una y media A que hace fueron Cenó este tarde Gordo Cenó tarde Venga Y también me voy a beber Esta agüita fresca Vamos a tomar De aperitivo La tortilla de ayer Esto es lo que sobró Estaba espectacular Estaba riquísima La hizo Clara Y estaba súper buena Y mientras tanto Para evadirnos un poco Vamos a ver La final de Masterchef De Masterchef 6 Mirad chicas Este es el solomillo Que hago yo Al Pedro Ximénez Que simplemente Pongo en el horno El solomillo Le echo un chorro De Pedro Ximénez Sin sal Sin aceite Sin nada Y cuando ya está Casi hecho Esta rosita por dentro Lo parto en medallones Y le pongo un poco De queso roquefort Por encima Y ya está En plan Es que no lleva nada Pedro Ximénez Al horno Sin sal Sin nada Y luego Cristian Se ha hecho así Con las tostas estas Que habéis visto De maíz Se las parte Y se las pone al horno Porque ayer Sobró este guacamole Que bueno Pues no es Mejor guacamole del mundo Pero se lo toma así Como si fueran doritos Y luego un trozo de pan Que sobró ayer Que lo congelamos Y lo he metido al horno Para que se hiciera Que aprovechen Bueno chicas Amigues Ya estamos de camino Al veterinario Primero vamos a pasar Por el banco Porque la operación M veterinario Porque me lo vais a preguntar Seguro Son 160 euros Me imagino que Cada veterinario Será un mundo Y a lo mejor A alguien le parece Super caro O a alguien le parece Barato En nuestro caso Son 160 Y ahí va el bichito Con su cinturón puesto Pobrecito Estamos un poco nerviosos Pero bueno Confiamos en los profesionales Y que es por su bien Y nada A ver A ver Que nos dicen Uy No me habéis visto Durante unos segundos A ver que nos dicen Y luego Vamos a ir ahora A tomarnos un café A algún centro comercial Algo Porque en la calle No se puede estar Porque hace muchísimo calor Encima es que Es eso Ahora mismo son las 3 y media De la tarde Efectivamente Justo Son las 3 y media Entonces seguramente Vamos a algún centro comercial Le acabamos de dejar Al perrito Y una hora y media A las 5 y media Podemos ir a buscarle No os he grabado Porque le han pinchado Y todo eso Así que hemos venido aquí A un centro comercial Que hay aquí al lado Y vamos a tomarnos un café Bueno ladies Hemos comprado una cosa Que ahí Emprimo algún champú Y al perrito Le hemos comprado Una tontería Y bueno Vamos a tomarnos un café Yo con hielo Porque hace un calor Que te mueres Hay cristian Que ha ido a pedir Un vasito de agua Que está el pobre Muerto de sed Lo estamos pasando muy mal Chicos Bueno Ahí tiene todo Le han puesto la lámpara Esta Que el pobre está Que no No entiende mucho Me da mucha lástima Pero bueno Ya está mi bebé Ya está A ver si se duerme Un ratito Y dentro de una hora Ya puede beber agua Que lleva así beber agua Bueno ya lo habéis visto Nos han dicho que A las seis y media Muy bien Va a poder beber agüita Y a las siete y media Comidita mi amor Muy bien Bueno chicos Ahora os voy contando Mirad Ha venido mi tía Sisi Y mi mamá Hola A ver porque mi tía Sisi No conocía la casa No 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 había estado nunca A la casa Está muy bonita Y han venido a ver Bueno a verme a mi Y al perro Que todavía sigue ahí Sí pero que ni se han salido a correr Así que no Pasamos por aquí Chicas Para cenar Estamos haciendo Masa de pizza Integral Os voy a dejar abajo Los ingredientes Porque ya sabéis Que yo lo que hago Es meterlo todo a Thermomix Y la Thermomix Ya me saca Lo que sería La bola tal que así La hemos dejado fermentar Un ratito Y ahora pues simplemente Lo que estoy haciendo Es Amasar La pizza Porque la integral Sí que es verdad Que habéis visto Que a mí la normal Me gusta que quede Súper esponjosa En cambio la integral Me gusta que quede Muy 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 fina Así que voy a esparcirla bien Para que quede lo más fina posible Y le pongo los toppings Amikis Aquí está mi pizza Al final me he puesto Jamoncito Y la de Cristian Con salchicha Súper raro Y el bichito Ahí sigue Le hemos bajado Esperad que no estáis viendo Le hemos bajado Y ha hecho pis Y caca Así que estamos contentos También ha comido Y ha bebido agua Así que por lo menos Vemos que Ha expulsado la anestesia Que era algo Que nos preocupaba Un poquito Así que no se mueve mucho A ver cómo va Jope Qué penita me da Amirris Hemos terminado de cenar Hemos bajado al bichito Por si acaso Quería hacer pis Pero esta vez No ha hecho ni pis Ni caca Le hemos dejado Ahí la comida Y el comedero No es higiénico Tener esto en la habitación Pero las circunstancias Son las que son Y bueno El juguetito Si que ha estado jugando Un ratito con él Pero muy poquito Y le hemos traído Pues la misma Las mismas tres toallas Que hemos puesto tres Para que sea un poco más blandito Y los dos cojines Porque así Para tumbarse No le molesta tanto Y mañana nos despertamos Y tenemos que llevarle Al veterinario A la revisión Creemos que de momento va Cristian acaba de hacer pis Que de momento va todo bien Y eso Así que estamos contentos Porque bueno Nos da mucha pena Porque Esperad Me vais a ver la cara mejor Porque si no Es un poco rollo Nos da mucha pena Porque Rocky Es un perro muy activo Muy 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 activo Está todo el día jugando Está incluso Por las dos patatas Las tiene súper musculadas Porque está todo el día saltando La verdad que hace mucho ejercicio Y creemos que también eso Puede favorecer A que su recuperación Sea un poquito Mejor O más llevadera Por eso mismo Porque como es un perro Muy activo No sé Ya os iremos contando Cómo va todo Como termino este vídeo Mañana sábado Os contaré Y en Instagram Pues os iré contando Todas esas cosas Cómo va avanzando Pero creemos Yo lo que prefiero Y lo que quiero Es quitarle la campana A Isa lo antes posible Porque creo que es uno De sus mayores problemas Ahora mismo Cuando va por la calle Y va oleando Es como que Es muy gracioso Pobrecillo Pobrecillo Y nada Mañana El planning que tenemos Es ir al veterinario Y vamos a comer A casa de los papás De Cristian Y para cenar Vamos a celebrar El cumpleaños de Jorge Que debido pues A todo el confinamiento No pudimos celebrarlo En plan Vamos a ir a cenar A un restaurante No vamos a ir A ningún otro sitio Y eso Así que Mañana nos vemos Que tengáis Muy buena noche Bueno de igual Buenas noches Buenos días Gordo Bueno Hemos hecho cambio De toallas Porque ha tirado Toda el agua Esta noche Ahora mismo Las estoy lavando En la lavadora Y bueno Pues creemos Que ha pasado Buena noche Entre comillas Ya se mueve Un poquillo más Y ahora viene mi hermana Que quiere ver A su sobrino ¿Verdad mi bebé? Bueno Y yo me he despertado A las 7 de la mañana Porque Me ha venido La regla No me ha No realmente Me he levantado Del dolor Me he hecho un café Para poder tomarme Mi pastillita Porque Me duele muchísimo Y encima Se me hincha muchísimo La tripa A mi cuando Estoy con la regla Y es que lo noto muchísimo Estoy súper hinchada Y nada Voy a Terminarme El cafecito Que me voy a hacer Otro Bueno No me lo voy a terminar Me voy a hacer Otro cafecito Porque son Las 9 menos Menos 5 Creo que eran He despertado a Cristian Porque el perro Empezó a hacer un sonido Un poco raro Y me he asustado Pero Es que yo Yo solo Ante estas cosas No me veo Entonces Le he pedido ayuda Bueno Ahí está El bebedero Y el este Que le hemos cambiado La agüita Y nada A ver que nos depara El día de hoy Mira Ale Que está jugando Y todo Ha venido mi hermana Hola A ver A su sobrino Que pesada soy Bueno Y chicas En algún momento Quitaremos esto Todavía no Verdad Muy bien El zorro Te van a decir Madre mía El perro Muy bien Ya vienes a descansar Ya vienes a descansar Venga ven Ven aquí mi bebé A la camita Venga Mi bebé Es verdad No me cambio De pantalones Me he puesto Lo mismo de ayer Esta camiseta Que es de Chloe Store Y las popa Que dice De semana Que no me pegan Nada Si se ha pegado Pero Tienes un estilo Diferente Claro Y es que estos pantalones Me los he puesto Dos días seguidos Pues que son Súper cómodos Y encima Es que son larguitos Y es como que No sé Y nos vamos Al veterinario A la revisión Y por cierto Han cambiado ya La terraza Los padres de Cristian Así que Las que visteis El blog En el que os enseñé El antes de la terraza Vais a poder ver El después Y el pelo Pues no me he hecho nada Me he cogido una pinza Ahí la veis Porque con el pelo La cara le hago todo el calor Así que nos vamos Chicas Hemos vuelto del veterinario Ahora mismo Y nada Tiene un poco Inflamado Lo que es el escroto Tal cual Y le han puesto Un antibiótico Y tenemos que traerle El lunes Y de ahora Vamos a casa De los papis Rocky Bebé Muy bien ¿Os acordáis De la terraza De los papás De Cristian? Pues mirad Ya han puesto El césped Y ya tienen Las colchonetas Les faltan Los palés Y han puesto Ahí una mesita Luego han puesto Esto de aquí Que es de PVC Como si fuera Una enredadera Y es que Parece muchísimo Más grande De lo que era No, claro Esto va encima De los palés Está guapísimo Ha quedado súper chulo Y aquí tenéis Lo del otro día Buah Tío, mola ahí Si fuera una mesita larga Comer aquí de uti Buah Yo quiero esto en mi casa Claro Mirad cómo va Mi sobrino Está ya A puntito de salir ¿Cuánto le queda? Un mes Un poquito menos En un mes Voy a ser tía Por segunda vez Bueno chicas Creo que lo último Bueno, perdonad Que me estoy tomando Un caramelo Lo último que habéis visto Creo que ha sido la tripa Dios, eso es una paloma ¿Verdad? Sí Sí, madre mía No lo paséis fatal Cuando veis Palomas aplastadas En medio de una acera En fin Que era lo último Que habéis visto Creo que ha sido A mi A mi cuñada embarazada Hemos llegado a casa No os he grabado Porque sinceramente Se me ha olvidado Hemos comido Huevos rellenos Y luego Solomillo Wellington Que estaba buenísimo Y ahora Vamos Dirección Farmacia Porque le tenemos Que comprar al perro Trombocil Para ponérselo En los huevetes Dos veces Al día Y el lunes Bueno, creo que os ya Los he dicho Pero el lunes Tenemos que ir A llevarlo otra vez A Dios A la revisión Y vamos a esperar A que haya mejor luz Para seguir hablando Ya nos hemos juntado Y hemos venido aquí Esta es la calle Ni idea Y el restaurante Al que vamos Bueno, es esta mesa Aquí vamos a comer Y se llama Ah, pues no Creo que es esta mesa Y se llama Taberna No, Taberna Andaluza No Se llama Cazorla De aperitivo Han puesto Boquerones Con calvacín Y pimientos Y yo me lo estoy comiendo Así con pan Está buenísimo Buenos días Buenas de domingo Bueno Ayer la razón Por la que Dejé de grabar Fue porque Me sentó algo mal Y no porque Estuviera en mal estado Sino a mí Por mi estómago Porque solamente Me sentó mal a mí Que nos tuvimos que ir Cristian y yo De la cena Porque me empecé A encontrar muy mal Me dolía mucho la tripa Tenía muchas ganas De vomitar Así que Esa fue la razón Por la que dejamos De grabar Luego Toda la familia Se quedó A tomar algo Tomar un postre Y nosotros Pues tuvimos que Volver a casa Porque De verdad Que no sé Qué me pasó Algo debió De sentarme mal No sabemos Qué fue Pero bueno Por esa razón No seguí grabando Pero Hasta aquí Voy a dejar el vídeo Es un vlog Extraño Pero bueno Pensad que yo Ahora mismo Sobre todo lo que hago Es estudiar Pero no os preocupéis Porque Mientras estudio Estoy haciendo listas De todas las cosas Que quiero hacer Cuando termine Ya Lo que es Mi Mi temporada Académica Y empiece Mi verano De verdad Así que Muchísimas Gracias por todo Muchísima suerte A los que vais A EBAU Que creo que Es a principios de julio Seguro que os va Súper bien No os hago bien Si os lo habéis preparado Seguro que notáis Y veis Los resultados Pronto Así que Muchísimas gracias Nos vemos El domingo Que viene Un nuevo vídeo Que no se olvide Ponerle actitud A la vida Un besito muy fuerte Sobre